Vos me decías que ahí se la van a comer. Hace años que venimos todos mezcados en Argentina. Que torturadores, omisiones, gente decente, anda toda mezclada. Anda tratando de establecer algún lazo de una convivencia aparentemente racional, saludable, en una república. Lo del juez Branca, más allá de los datos que luego se puedan olvidar, olvido que no existe esto del compañero Cabezas, no se olviden de Cabezas, creo que se puso olvido porque es una palabra más cálida, probablemente más entendible. Habría que decirnos a todos, no nieguen a Cabezas. Entonces, más allá de los datos que luego se olvidan porque la memoria es selectiva y no se puede acumular tanto, porque además no sería humano, y lo que nos pasa a todos los argentinos es que no nos dan tiempo para elaborar tanto, es que todas las hipótesis, las más horribles, las 50 que se han barajado por el caso del compañero Cabezas. 57. Es decir, 57. Todas son verosímiles. Ajá, todas. Todas son creíbles. Claro. De lo que digan respecto de un juez, de un político, con un homicida, con un service que es llevado en avión, que se le paga, que se le paga, toda la gente lo puede creer. Esto es lo que nos tiene que quedar. ¿Por qué llama tanto la atención que la televisión recorte algo de un horror genérico? Porque lo que hace la televisión es comprobarle y recortarle de este cúmulo de realidades que no se pueden terminar de digerir, como para que se dijera esto que está recortado, es lo que la gente ya sabe. ¿Por qué? Porque si esta no fuera una república capaz de generar todo este espanto y esta mugre... Otra serie de televisión. Ante la menor mugre, primero otra serie de la televisión, que es un reflejo de la realidad. Luego, ante semejante mugre, la gente diría, no por Dios, ¿cómo un policía sería capaz de esto? La gente diría, no por Dios, ¿cómo un juez sería capaz de esto? Que puede ser el juez que estuvo aquí, cualquier otro juez, todos pueden ser sospechables. Entonces, es el sistema, es el esquema, es el esquema, el que habilita que todas las mugres puedan ser, porque desde arriba está corrupto, porque la línea que se baja es corrupta, porque los mensajes que se bajan son así, y porque naturalmente, si alguien tiene responsabilidades, siempre la mayor responsabilidad la tiene el que tiene más poder. Así que no te llaman la atención, Abón, ni el caso Cabella, ni el caso Cópora, ni el caso Branca, todos pegados, no te llaman la atención. Es como si estuviéramos asistiendo a algo que de verdad siempre fue en la Argentina. Que la gente ya sabe. Que la gente sabe que esto es verdad. La gente sabe. Ya vengo. No sé si esto, sabe que esto es muy verosímil en la Argentina. Esto es posible en la Argentina. El señor Aires nos ha traído esta nota tan terrible que la señora...